Esta iniciativa surgió por la precariedad que viven muchos infantes en la República Dominicana y que en muchas ocasiones se han visto obligados a ir a las escuelas con zapatos viejos, dejados por sus hermanos y en el mayor y peor de los casos, en mal estado y hasta descalzos. Es por eso que la institución Sin Fines de Lucro apela a los corazones de las personas y es precisamente en ellas que encuentran la mano amiga, no solo para calzar a niños necesitados y que estos pisen firmes en su regreso a clases, sino también a calzar de espíritu navideña a familias de escasos recursos a través de la campaña Calzando Corazones en Navidad. Campañas que han motivado el corazón de figuras del arte como Antonio Álvarez, Willy Lapache, Sin Secretos, Voz a Voz, Karen, Ninoska, Jerry Rivera, Arthur Hamlon, Manny Pérez, entre otros.